Estas imágenes pertenecen al cementerio clandestino ubicado en el cantón Joya Grande de Apopa. Durante tres meses se ha trabajado en la zona. Hoy fue recuperado el quinto cadáver. En este terreno se han logrado ubicar cinco cuerpos. Todo es en base a una investigación de un testigo criteriado en el cual ha proporcionado la información de que este terreno era utilizado por la pandilla 18 como un cementerio clandestino. Han sido decapitados y otros porque se encontraron todavía con los lazos en el cuello. Eso da los parámetros para establecer que fueron por asfixia, estrangulados. Según autoridades, la víctima tiene más de ocho meses de haber sido asesinada. En el lugar se encontraron varias pertenencias y un documento de identidad. Al parecer el que se encontró el día de hoy es una persona del sexo femenino. Según el dúbio que se ha encontrado, el dúbio corresponde al nombre de Claudia Patricia Larios Galdámez. Los habitantes nos hablaron que el lugar es asediado por una estructura delincuencial, a los cuales se les atribuyen los asesinatos. No, son varios y supuestamente de allá sacaron como cuatro, cuáles son cinco. Aquí hay otros, tres supuestamente. En mediación hay otros, ahorita falta que descubran varios. Ahí para tu condo ya fueron los señores que estaban trabajando, pero la seguridad se mantiene. Según las investigaciones, dentro de este lugar se podrían encontrar más cuerpos. Es por ello que las autoridades seguirán dando custodia hasta recuperar el último. Con imágenes de Daniel Acevedo, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.